Yo estuve el año pasado en Estados Unidos, estuve allí todo el año y era algo que tenía en mente, tenía muchísimas ganas de hacer y tenía muy claro que me quería ir y probar esa experiencia y desde luego acerté completamente. Ha sido un año para mí, para mejorar en baloncesto, he ganado muchísima confianza, he conocido a un montón de gente, al final vas allí, tienes que soltarte, aunque no manejes muy bien el idioma, no te queda otra, tienes que comunicarte con la gente y aunque no fuese con un muy buen nivel de inglés, la verdad que aprendí un montón y es una experiencia que yo recomiendo totalmente. Para mí sin duda es el trabajo y la constancia, porque sin constancia por mucho que trabajes no llevas en ningún lado. Sí que es un salto muy grande el que he dado y al final no te queda otra más que trabajar todos los días, trabajar y aprender de la gente. Estuve en el IDK hace tres años, estuve entrenando, subía con ellas los lunes y los martes y de vez en cuando iba convocada y estuve así durante dos años hasta que luego di el paso de irme a Estados Unidos. Pero después, entre varias superfotas que tuve, estaba Lely Baeta y tenía muy claro que yo quería estar aquí, formar parte del equipo ya con ficha, estar en la plantilla y sobre todo estar cerca de casa. Al final es muy complicado y siempre tener el apoyo de tu familia, de tus amigos, ayuda muchísimo y es una gozada. Desde pequeñita siempre iba a los partidos, me encanta verlas y para mí era un sueño formar parte del equipo y al final pues aquí estamos.